Rehab on this bitch La farmacia, medicina, medicina, que Causamos dolores, causamos dolores No llamando tores, no llamando tores Anestesiamos sin dolor Sin dolor Tenemos sustancia, tenemos sustancia Pa' todos niggas en preclanza, niggas en preclanza La farmacia, medicina, medicina, diga La farmacia, medicina, 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 yeah Nigoxicodona, nigoxicodona, yeah, yeah Ando modo maradona, modo maradona, yeah Un arribo te desploma, te desploma, yeah Al plan mezclamos con piola, mezclamos con piola, yeah Sintético metadona, sintético metadona Nuestro opio es vagano, es vagano, yeah, yeah También tú sí, italiano, tú sí, italiano, yeah En Colombia los paisanos, los paisanos, yeah Viven en clorhidrato, niggas en clorhidrato, yeah En Venezuela sí rockeamos, sí rockeamos, yeah Vivimos en destrometorfano, en destrometorfano Dos papeles piole y te borramos, y te borramos, nigga Yeah, 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 yeah Buenas tardes, señor, ¿qué deseas? No me gusta el opio, que yo le tome tolfano Pasé por la cama, por favor Let's go, yeah Irán, la universidad, yeah Venezuela, trapping shit, yeah Alhandul y la Isha, la Masha, la Salam Alec, yeah Niggas, ven, 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 gen, gen, gen La farmacia, medicina, medicina, gen, gen Causamos dolores, causamos dolores, gen, gen Nos llamando doctores, gen, gen Anestesiamos sin dolor, gen, gen Tenemos sustancias, tenemos sustancias Pa' todos, niggas, en reclase, niggas, en reclase La farmacia, medicina, 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 niggas, gen Yeah, yeah, yeah